El salario neto mensual del presidente Andrés Manuel López Obrador será de 108.656 pesos, de acuerdo con el paquete económico entregado este sábado a la Cámara de Diputados. A partir de esa cantidad tendrán un tabulador para fijar los sueldos de secretarios, subsecretarios, titulares de unidades y directores generales. Otros funcionarios tendrán el siguiente salario. Secretario de Estado, 108.376 pesos Subsecretario u Oficial Mayor, 107.575 pesos Jefe de Unidad, 105.155 pesos Director General, 93.839 Director General Adjunto, 80.096 pesos Director, 58.191 pesos Subdirector, 40.516 pesos Jefe de Departamento, 25.334 pesos Personal de Enlace, 16.388 pesos El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, informó que los servidores que ganan entre 10 y 20.000 pesos al mes tendrán mejoras entre el 1 y 3% en sus percepciones. Respecto a los salarios del Poder Judicial, aclaró que eso le tocará decidir a los diputados, no es algo que a nosotros nos competa, indicó, en esta nota, Gobierno de México Andrés Manuel López Obrador. Gracias por ver el video.